Es 26 de agosto de 2023, son como las 3 y media de la tarde, venimos a visitar a Robert L. Mayen, el padre fundador de Rodolfo el Reno. Thalía canta la canción de Rodolfo el Reno, hoy está de cumpleaños Thalía, Thalía es alma gemela con Régulo París, el nieto del rico millonario Sabino Andrade el Papayo, en Nueva York, Thalía, Régulo París, New York, Marimar, Régulo Barato, Iztapas y Guatanejo, tío ya nos vamos, solo queríamos que supieras que hoy es cumpleaños de la neoyorquina millonaria Thalía, quien canta la canción de Rodolfo el Reno en la catedral de San Patricio, New York, el lugar favorito de Régulo París, el sobrino de Amada de París, mi mamita viaja conmigo a Nueva York, mi mamita me cargaba como niño rico viajando en México, de Iguala Guerrero, la cuna de la bandera de México, salíamos el viernes, un fin de semana de Iguala a Sagún Hidalgo, pasando por México, llegamos a Acapulco, donde nací, llegamos a Papayo, la tierra de mi abuelo rico millonario Sabino Andrade del Papayo, ya lo repetí otra vez, ahí me crié pero nací en Acapulco, me dijo un señor de la mañana, yo creí que eres del Papayo, le digo, no, yo nací en Acapulco, creo que por el pasito, por ahí le dicen al lugar ese, en la entrada de, viendo de la costa grande, entonces tú no eres del Papayo, me digo, le digo, no, los del Papayo son nosotros, menos la chiquita, le digo, que nació en Michoacán, ya nos vamos tío Roberto, Robert L. May, nacido en Nueva York, y murió en Evanston, Illinois, donde nació como residente de los Estados Unidos, este que está hablando, el nieto del millonario Papayo, real, me acuerdo a los Sabinos Andrade, de ahí para allá son puros farsantes pobres.